buenos días muchachas bienvenidas a mi canal bienvenidas a un vídeo más aquí es un vlog de mi día cómo vamos a comenzar mis mañanas bueno pues aquí estoy comenzando la preparando el desayuno para el trabajo de mi esposito hoy le voy a hacer papitas con huevo y así que así van a comenzar acompañándome en este día espero les guste no olviden suscribirse y dejarme un like para que youtube me ayude a promocionar más mi vídeo para mí es muy importante y se los agradezco muchísimo todo su apoyo muchachas como pueden ver en las mañanas siempre ando a las carreras porque me gana el tiempo y mi esposo tiene un horario que entrar así que me apuro de voladita por eso no les platico mientras grabo y aquí también le voy a preparar unos hot cakes y un té de manzanilla así que por eso ando como loquita mientras estaban mis papas dorándose me puse a embrocar los trastes que dejé anoche ahí escurriendo y voy a comenzar a preparar la harina bueno la preparación para mis hot cakes aquí como pueden ver muchachas pues ya casi queda listo mi huevito con papas para servirlo porque todavía me falta hacer los hot cakes pero mientras tanto voy a servir esto primero aquí ya voy a poner mantequilla en el sartén para poder empezar a mezclar el hacer mis hot cakes yo también voy a desayunar hot cakes porque eso sí me gustan así que también me voy a hacer uno y eso voy a desayunar yo con un tecito de manzanilla ahora le voy a hacer un hot cake con esta fruta que es el kiwi pues para no aburrirlo con la fresa y el plátano siempre así que ahora le voy a poner este kiwi ya saben en la mitad le pongo nutella en la mitad mermelada de fresa el kiwi lechera y miel aquí cambio de opinión y me dijo pone a la mitad kiwi a la mitad pone fresa así que ya saben aquí variadito miren con harta lechera y miel miren porque les digo que le encanta así quedó su hot cake y así está su desayuno de esta mañana de este día yo voy a lavar mis trastes del desayuno ya saben mi rutina ya puse mis frijoles y ahorita me voy a apurar a lavar mis trastes me voy a apurar porque voy a salir voy a salir un momento a traer mi carne para hacerla porque hoy voy a poner frijolitos en la olla recién hechicito y voy a y voy a hacer un bistec en salsa en salsa de chile verde y de chile serrano y jitomate y la voy a hacer con papitas ya saben para que rindan lo ocupe así solo y entonces este me voy a apurar porque voy a ir flejecitos por mi carne y me voy a apurar pero quiero dejar todo listo de manera que ahorita que llegue por si tarde ya nada más de que llego y hizo rápido el bistec voy a ver si alcanzo a picar mis papas ahorita antes de antes de irme para que les digo como bueno en caso de que no alcance ya lo pensé no hay problema porque en lo que se está dorando el bistec pico las papas rapiditas y ya lo pensé para no presionar y irme con calma y todo eso pero todo esto que quiera hacer si quiero quiero dejar lavados mis trastes y eso que tal vez temprano como pueden ver por eso le da hasta el sol precioso y hermoso solicito chulo de las mañanas me encantan las mañanas y me encantan los días con sol yo les he dicho que yo soy team sol sin calor o sea pues de todos los temas uno se tiene que aguantar verdad porque a todos les vemos el lado bueno pero me gustan los días así que esté el solecito que salga temprano así es cuando más me gusta barrer la calle pero esa ayer la barré muy muy bien barré como llovió fuertecito al 10 pues ya saben que se hace medio feo y ayer me salí a barrerla y no se hizo fea ya salía a ver si está muy mugrosa para barrerla pero no así que todavía no, hasta mañana la barré y ayer la barré muy fuerte porque pues en el suelo me dio un mega pues barré muy bien y ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces ya no pude esperarlo, me fui a entregar lo que iba a entregar, regresé y como si tardé un buen rato ya no iba a alcanzar a estar en mi comida así que le hablé a mi esposo, le hablé al gas, le dije a mi esposo te vas a tener que comprar una torta o algo porque se me acabó el gas y en lo que llegas y pues así para no hacerles el cuento largo en lo que esperé el gas y eso pues ya hasta como a la una empecé a hacer de comer y pues ya lo hice ya muy tarde y todo eso y dije no pues ya me voy a apurar y ya no les grabo así que les voy a grabar otro pedacito para juntárselos del día de hoy. Ahorita ya no les grabé el desayuno porque ya nada más hice un licuado rápido y este pues dije no ese no tiene mucho chiste entonces este digo no es que el otro también si lo tenga verdad pero dije es más como pues más formalito y un licuado pues lo hice en segundos entonces ahorita me voy a poner a lavar bueno ya acabó el ciclo de lavado y ando dando una sacudidita una barridita y aquí me van a andar viendo y así voy a cerrar este blog pues ya nada más acabo esta limpiecita que me voy a hacer hasta aquí en mi casa me la acabo rapidito barrer la calle como en una hora pues aquí me van a ver apurándome y lo voy a meter en cámara rápida porque si no ya no me cabría en un blog entonces este pues aquí me acompañan a hacer mi quehacer para que se motiven muy temprano otra vez muy temprano por eso da este sol hermoso y bello que pueden ver aquí en la ventana tan precioso esta luz tan hermosa entonces este pues así acompáñenme y vamos a seguir haciendo quehacer y echándole todas las ganas en este día. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!